Un saludo muy especial para toda la gente de Bogotravel Tours. Es una compañía que se ha dedicado a darle la oportunidad a la gente de que conozca los sitios icónicos que existen a nivel de Colombia, y no solo de Colombia, sino también a nivel internacional. Recuerden que hoy estamos en el Museo Pablo Escobar. Mi nombre es Nicolás Escobar y soy el sobrino mayor de Pablo Escobar. Los invito a que conozcan esa historia magnífica de Pablo Escobar, contada desde el punto de vista familiar, no de la guerra, no de los daños, no de lo malo que hubo, sino de lo que nos tocó vivir a nosotros al lado de Pablo. Acá culminamos nuestro recorrido con una frase muy, muy importante, y es que lo ilícito te lleva a dos lugares. La cárcel o el cementerio, y siempre reitero lo mismo, Pablo, 44 años de edad, un día de haber nacido, y muere. El hombre más rico del mundo, más poderoso del mundo, termina su vida encima de un enteja. Eso no es lo que queremos para nuestros jóvenes. Queremos que puedan vivir, sobre todo que estudien, y que lleven una vida que sea plena, que sea tranquila, y que la disfruten al lado de sus seres queridos. Recuerden, los esperamos en Medellín, en el Museo Pablo Escobar. Para todos, un saludo muy especial. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.